Porque me voy con la sensación de misión cumplida y la tranquilidad de que paso el testigo a dos personas extraordinarias. María Jesús, que es mi melliza, aunque a primera vista no lo parezca, mi hermana. Juntas hemos logrado una gestión de la política económica que quedará para los libros de historia. Hemos dejado atrás esa leyenda urbana de que los ministros de Economía y de Hacienda no se llevan bien. Nuestra sintonía ha sido total y creo que ha sido una de las claves del éxito de los sucesivos gobiernos desde 2018. Creo que tu nombramiento como vicepresidenta primera es un gran acierto. Gracias por ver el video. Gracias.